Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal gente un nuevo vídeo del mundialito musical Elis Toledo gente en este vídeo tenemos el partido número 28 es el último partido, el cuarto partido, el último partido de cuartos de final gente en el que nos encontramos por un lado Rata Blanca y por el otro Diego Torres gente en este caso de Rata Blanca en este vídeo haremos la canción aún estás en mis sueños gente, en vivo, en un concierto en el que está muy bien bueno un concierto es de un programa de televisión pero que la imagen se ve más o menos bien y el audio se escucha perfecto, porque el vídeo original me lo bloquearon gente entonces no nos queda otra que hacer otro y elegí este espero que lo disfruten, que disfruten de su letra, de su música, de Walter Jardino con su guitarra de Adrián Validari con su voz y de todo lo que quieran disfrutar disfrútenlo, Rata Blanca, pedazo de grupo en este partido lo que digo, se pelean entre un grupo de música y un artista argentino los dos, se cagarán a piñas, se matarán a trompadas y saldrá un ganador ese ganador pasará a semifinal y en la semifinal se va a encontrar con el ganador del partido de Dimash y Rosalén, esa será la semifinal luego explico más, esperen al final del vídeo que ahí les explico todo ahora, nada, pasamos a la pantalla del vídeo y aquí estamos gente, aquí estamos, nos vamos a ir con el vídeo el vídeo lo sacamos del canal de Franco de Felipe gente, Franco de Felipe, dejo por aquí el cartelito para que si quieren ir a su canal a suscribirse en agradecimiento de tener el vídeo en su canal y que lo podamos usar para nuestro guñalito lo pueden hacer, nada más gente voy a poner los cascos y nos vamos a ir con el vídeo a escuchar a mis amigos de Rata Blanca porque son amigos míos gente vamos allá, sin más Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños para todos ustedes, ya este programa, así que encantados la canción que van a escuchar ahora es de este último disco y se llama Aún Estás en Mis Sueños Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó un gato quiero saber que esto fuera magia de tus labios hay perfume de mujer flotando aquí tengo furor y un hueco de amor no me atrapó lo puedo sentir y mar en las noches puedo sentir su calor su corrección la mafia me hace perder la razón de mis sueños lo que un día escapó para esconder y dejar dentro de mi corazón no, no 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 me hace perder la razón fuerte Estoy aquí frente al espejo para convencer A los sueños que dudan cómo llegar Aprender el hechizo ideal Que junten los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su concentración me hace perder la razón Y en mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Hoy las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y en mis sueños veo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Oh no, no Aún estás en mis sueños No, no, no Dentro de mi corazón No, no, no No, no, no No, no, no Oh no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Centro de mi corazón Y hasta ahí el video gente, hasta ahí el video de Rata Blanca, aún estás en mis sueños, pedazo de canción, pedazo de guitarra, de bajo, de batería, de piano, de órgano, de teclado, de esa voz de Adrián Valirari, espectacular gente, espero que hayan disfrutado por lo menos como lo he disfrutado yo, y nada, para hablar, en la otra pantalla, y aquí estamos gente, aquí estamos, aquí estamos, pedazo de canción como digo, En vivo de nuestros amigos Rata Blanca, para todos ustedes, y recordar, partido número 28, el último de cuartos de final, y aquí sale un ganador que pasa a semifinales, que se hará el día 5 de enero, la semifinal entre el ganador de Rata Blanca y Diego Torres, que es este partido, versus el ganador de Dimash y Rosalén, ¿sí? De ese partido salen, de esos dos partidos salen dos, en semifinales, el día 5 de enero, y el día 4 de enero tenemos la semifinal del lado del rap, que tenemos, por un lado Can Cerbero, que ya ganó su partido, que se va a enfrentar contra el ganador de Aldo Laldiano y Vico Si, ¿sí? Y ahí sale el otro, los otros dos semifinalistas, que entre sí jugarán, el día 4 de enero, y luego gente, la gran final, el día 8 de enero, estamos ya para terminar esto, estamos ya para terminar, y nada, nos seguimos bien, espero que les haya gustado, en cualquiera de estos dos videos, tienen que ver los dos videos enteros, y en cualquiera de los dos, votar por el que más les gustó, Rata Blanca o Diego Torres, dejar bien claro, yo voto por Rata Blanca, yo voto por Diego Torres, bien claro, y luego todo el comentario que tienen, nada más gente, no nos molesta más, nos vemos en el video siguiente, y que en el mundanito musical gane el más mejor, muchas gracias gente. Gracias.